Eeeh Jajaja Esto es Califlow Latino Asiento salsa choque Salsa choque, salsa choque Eeeh Me puse pa' revintartelo Esto es racamo' petal Eeeh Unido, unido, unido Esta es la unión de la modelera Suaga, suaga, suaga Mételo en 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 suaga, suaga Suaga, suaga, suaga El paso de suaga, suaga, suaga Mételo en suaga, suaga, suaga Mételo en suaga, suaga, suaga Mételo en suaga, suaga Mételo en suaga, suaga Mételo en suaga, suaga ¿Qué estás esperando? Esto es Califlow Latino Están bailando La discoteca se está reventando Con este ritmo que te están Están tomando Mira que te va a gustar Este play tú lo vas a bailar Califlow Latino no te rastas Danza yo te corraba pam pam Raba pam 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 Que te va a gustar Este play tú lo vas a bailar Califlow Latino no te rastas Danza yo te corraba pam pam Raba pam pam Suaga, suaga, suaga Mételo en 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 suaga, suaga Mételo en suaga, suaga Mételo en suaga, suaga Mételo en suaga, suaga Dame un momento y me preparo Para bailar y que no se vea raro Este es un paso muy fácil de evitar Bájate un poquito para que te vayan a rastrar Salsa choque, no se equivoque Califlow Latino así que mueveme el bloque Yo me preparo y también disparo Pulache con la nena de al lado Colombia Báilalo, báilalo lento Báilalo suavecito lento Báilalo, báilalo lento Báilalo suavecito lento Báilalo, báilalo lento Báilalo suavecito lento Báilalo, báilalo lento Báilalo suavecito, despacito Desde la República de Colombia Representando a la Santa Choque Esto es Califlow Latino Esta es la unión de la Joderera Báilalo, báilalo lento 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 Metete, metete, metete pa' revistarte Metete, metete pa' revistarte Suaga, 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 metete le un suaga Suaga , suaga, el paso de suaga Suaga, Suaga, Méte León, Suaga, Suaga Amé Rodríguez, Rambos, Pablito Armero, Pibardo Alto, Picarbonero Temen, bórralo Borralo Yali, Yali, Yali La tengo con las manos a los lados como el labioncito Con los ojos chiquititos y volando bajito Y es un sasacusa, un sasacusa, y la lleva allá va a cortar ¿Cómo así? Sasacusa, un sasacusa, no se suelta, la tengo amarrada La tengo con las manos a los lados como el labioncito Con los ojos chiquititos y volando bajito Y es un sasacusa, un sasacusa, y la lleva allá va a cortar ¿Cómo así? Sasacusa, un sasacusa, no se suelta, la tengo amarrada Vamos pa' los yiricocos La tengo con las manos a los lados como el labioncito Con los ojos chiquititos y volando bajito Y es un sasacusa, un sasacusa, un sasacusa, y la lleva allá va a cortar ¿Cómo así? Sasacusa, un sasacusa, no se suelta, la tengo amarrada La tengo con las manos a los lados como el labioncito Con los ojos chiquititos y volando bajito Y es un sasacusa, un sasacusa, un sasacusa, y la lleva allá va a cortar ¿Cómo así? Sasacusa, un sasacusa, no se suelta, la tengo amarrada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!